¡Feliz día a todos por su paciencia y su cariño, y por los institucionales, por tu valor, la maestra, los dos, por tu bella, la guapa, y por usted, ganando nuestro corazón! ¡Feliz día a todos y campañas! ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos y y os Waldb hydro! ¡Feliz día a todos los aerilantro, y por el gusto! ¡Gracias! 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 ¡Ah, lindo! 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 ¡Bravo! 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 Así tiene su mamá, también el cocinador, siempre vive su vida cerca, con ella todo funciona. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!